La Radio Pública, somos Lito Calfunó, somos Cecilia Salgueiro, somos Joan Martín Cangaró, somos Tete Custaró, somos Fer Estarque y está con nosotros el señor Fernando Estarque. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Escuchando disco nuevo para lo que es la publicación aquí en la radio, Fer, ¿no? Claro, sí, son canciones que fueron apareciendo, digamos, de hace un tiempo, después de eso que comentaba recién de la época tanguera, fueron empezando a aparecer otro tipo de canciones. ¿Se fue dando de forma natural esto, Fer? Sí, ¿no? Sí. Vos te manejás muy así también, muy por el fluir. Claro, me gusta ahí como lo ecléctico a mí, así que esto fue como un proceso que fue un poco por ahí. Las canciones, en mi caso, digamos, o en este proceso creativo, empezaron a aparecer. Digo, no es que es a ver, vamos a machacar a ver si me sale una canción, sino que se empezó como a apagar o a perder energía la composición más tanguera o la búsqueda más tanguera y más ciudadana. Y empezó a aparecer otro tipo de canciones, un poco más volcadas a la pregunta sobre el ser, un poquito. Está buenísimo. Y empezaron a salir ritmos así variados, con alguna cosa, algunas, medio rioplatense, algo más raíz folclórica, algo más aleatorio, digamos, como que no, sin decir, ahora voy a hacer un candombe, voy a hacer, me sale algo. La canción te hablaba vos, para salir, para vivir, para parir. Sí, es que empieza, es como, para mí hacer una canción es sentarme a tocar la guitarra y empezar a ver por dónde va. Y empieza a aparecer, y empieza a aparecer, a veces hay algunas cosas que quedan, a veces son cosas para disfrutar el momento y no se te convierten en canción, pero son como pasitos, pasitos hacia cosas que después se van gestando, algunas maduran un poco más, otras quedan ahí y está bien así también, están más caseras. Una consulta que tiene que ver, lo trato de linkear y seguramente la patota psicoanalítica de Esquelo va a salir a cagarme a trompadas, ¿no? Pero pensaba que cuando vos decís, viste, van saliendo, vas haciendo un pasito y van, hay como un diálogo artístico con esa cuestión que uno no sabe qué es. Con la nube. Con la nube, genial, genial. Te pregunto si por ahí aparece un hilo, ¿no? Un hilo de Donovillo de lo que va a ser una canción. Y por ahí algunas deben fluir más, donde aparece la melodía, la letra, también puede, pero también sucede que hay algunas canciones que se están escondidas y hay que tratar de ir a buscarlas. Sí, Pico y Pala. Pico y Pala, mirá qué bueno lo que estás hablando. Sí, sí, hay que ir a buscarlas un poquito. Algunas sí, como que procesos más, o sea, creativos más peleagudos, digamos. Perfecto. O sea, hay que ir a pelear con esas canciones que están ahí escondidas y que a veces cuestan y a veces, bueno, sí, canciones de las cuales hay que hacerse cargo a veces. Qué bueno. Y bueno, son elecciones también, obviamente. Total. Es elegir, hacerse cargo de esa canción que está y que agarramos las herramientas y empezamos a hacer espacio para que quede ahí como el tesoro, ni brillante, ni compacto, pero es un tesorito. Hay hablado de una cuestión, no sé si está bien dicho, intimista o introspectiva o algo existencial, ¿no? ¿Las canciones nacen en un proceso durante la pandemia, post-pandemia o vienen desde otro lugar y las fuiste juntando para este disco, para este álbum? Claro. Está buena la pregunta porque... Viste que se dio mucho en la pandemia. Se empezó a pensar en, bueno, como pre-pandemia, post-pandemia. El proceso empieza así un poco antes de la pandemia. Hay canciones que no están en este disco, que son como del último, del último, la última etapa creativa más ciudadana tanguera, digamos, que convivieron, digamos, ahí como agarrando la guitarra, tocando tango, después dejarla, dar una vuelta y agarrarla y tocarla. Qué grande, Locke. Y bueno, fueron apareciendo, después se van madurando las canciones también, no son las mismas. Pero cuando... Hay alguna que también está en este disco que se llama Pregunta, que es una canción que es como la... Que, bueno, ya no la había dicho al muchacho, pero es como que sale en la charla, me parece que se cae maduro. Bueno, es una canción que... La pregunta, ¿no? Estamos hablando de la pregunta. Claro, porque es una canción que esa sí fue como un tapón, digamos, como sacar un tapón, porque fue... Esa sí costó un poquito más, un poquito más meterle ahí como estas herramientas que vos decías, ir a buscarla un poco más, porque había mucho escombro que sacar. Entonces, ahí apareció esa canción que, bueno, fue como la que después abrió un montón de otras posibilidades. Bueno, qué bueno lo estás contando. Fue muy lindo. Es como, bueno, fue mucho, mucho escritura en cuadernitos, desvelos, tachones. Después, esto va, esto no va, cantarla, decir, esto es lindo decirlo, pero cantarlo es horrible. ¿Se da eso? ¿Vos estás haciendo? Sí, a mí me pasa mucho, no sé si sea dentro de los procesos positivos, pero a mí me pasa mucho. Así que, che, se me ocurrió esta idea. Me gusta, intelectualmente, emocionalmente me gusta, pero después, a la hora de cantarla, se dibuja. Y bueno, a mí me suele pasar eso. Y opto por lo que más me cierra integralmente, digamos, a la música y al canto y a la poética. Escuchamos un pasaje de la pregunta, ¿te parece? La pregunta del álbum Somos, de Fer Starke. Ahí escuchábamos la pregunta ahí de Fer Starke del álbum Somos. ¿Somos es un Somos en el álbum? ¿Estás solo o hay participaciones? Hay otras participaciones, está, bueno, yo lo grabé en la casa de un amigo que tiene un estudio muy lindo y él es un amigo muy generoso que siempre está disponible para, se presta a muchas locuras, ¿viste? Cuando es esa gente que decís, che, vamos a ver, no sé, vamos a tirar la, no sé, qué sé yo, a bucear en la zeta en el niño. Dale, dale, vamos. Llevo el martes. No te acompaño, pero, bueno, y vas, dicho. Entonces, no sé, me dijo, che, yo estoy practicando grabar así, que me estoy armando el estudio, tengo que, necesito horas de vuelo, así que venite, grabá tu disco y así. ¿Esto es en Trevelin? No, no, esto fue en Bairro. Ah, mirá, mirá vos. Me gustaría que lo nombremos y el estudio. Sí, aparte él toca el violín, él ha tocado en montones de bandas, de grupos, fue violinista de chancho a cuerda, Joaquín Chiván, es un amigazo, o sea, es una re persona, es un muy buen músico, es un muy buen técnico, muy sencillo. Es un amor, aparte, bueno, yo estoy muy agradecido también con él por su paciencia también, porque, viste, como grabar un disco requiere mucha paciencia. Entender lo que te dicen, o sea, a veces nos cuesta expresar lo que queremos transmitir con una intención en lo musical, y que un técnico que está ahí presente te entienda, digamos, que vea por dónde, es un acompañamiento importantísimo. Tremendo. ¿Cómo se llama el estudio? A ver si lo podemos seguir por las redes. Y lo podemos seguir por las redes. Claro, claro, sí, sí, estudio Palta, él está en Boedo, un estudio hermoso, se armó, así que, y ahora está haciendo muchas grabaciones, en noviembre que yo voy a ir para allá, voy a, él armó el Tiny Palta, viste, como el Tiny Desk, ahí armó el Tiny Palta, bueno, ahí tiene toda una situación ahí hermosa, ahí armadita, un living, entonces, bueno, voy a presentar el disco del Tiny Palta. Excelente, excelente, excelente. Y bueno, va a salir cuatro, cinco, o tres o cuatro videos así filmados con muy buena técnica, no garantizo nada de la performance, pero bueno, la técnica va a ser buena. La técnica audiovisual y se sale todo el raíz. Claro. Fer, ahí, bueno, nosotros estamos chequeando a través de la plataforma YouTube, ¿no? Para aquellos, aquellas que están escuchando y por ahí quieren escucharla por YouTube, ¿hay otros lugares donde puedo escucharla también? Sí, en Spotify también está, bueno, lo que pasa siempre, si no tenés el coso pago, te saltan otras canciones, pero bueno, con paciencia y, bueno, se va escuchando de a poco, eso lo tengo que decir porque hace poco no se me pasaba por la cabeza pagar Spotify ni nada de eso, pero bueno, llega un momento que decís, bueno, ché, quiero ir escuchando esto y basta de publicidad y así nos movemos capitalistas. ¡Qué grande! Vamos a escuchar otra canción más de Fer Stark, recuerden, pueden buscar ahí en YouTube como Fer Stark, que somos, es el álbum. Me encantó la foto, loco, ¿eh? La foto de la portada me encanta muchísimo. Esa foto es una foto, nada que ver, o sea, es linda, muy linda la foto, la sacó mi compañera Paula, que en una milonga donde fuimos a tocar hace muchos años y, bueno, es un momento así, yo estaba acomodando ahí unas cosas de cable, tenía la guitarra así, se ve la sombra, es una foto muy linda, muy, o sea, es como muy captada, digamos, del momento. ¿Sabés cuál es la primera impresión que me viene cuando veo la foto relacionando con la música como algo mágico, no? Como un mago con algo apoyándose caminando, sí, entre la penumbra, a mí me gustó mucho la foto, ¿eh? ¿Qué escuchamos, Fer? Vamos a escuchar algo del disco. Y vamos a escuchar La Vuelta, es una canción que, bueno, que también toco con una amiga, una ex compañera de Murga, con Dani y Férez Carvajal, que, bueno, es una grosa, una gran cantante, una gran artista también, y, bueno, cuando compuse este tema, lo quise siempre cantar con ella, así que me saqué el gusto y vino a grabarlo también. Tenemos un videíto en YouTube donde estamos ahí en el estudio grabando en vivo, digamos, todo el disco fue grabado en vivo, en vivo, sin pinchar nada, así que... Así, rústico, rústico, González, qué bueno. Así, record, ¿viste? Como poníamos record play en el grabador. Tal cual, y le ponía el papelito al caseta, se dio mucho salto. Claro, exactamente, y así hicimos record play y fuimos los dos, y cantábamos y tocábamos ahí como salió, y hicimos varias tomas, después elegimos y ya, así. Lo escuchamos. ¿De la compañera que está en el disco? Sí, es Daniela Pérez Carvajal, que, bueno, hemos sido compañeres de Murga durante varios años, y, bueno, hemos ahí como hecho una linda mezcla de texturas, o sea, como en la Murga se dice que las voces empastan, y, bueno, o sea, creo que hemos logrado un lindo empaste para transmitir lo que queríamos transmitir en esta... En esta canción, lo veníamos laburando bastante, ya lo teníamos, o sea, teníamos un poco de terreno ganado con la Murga y con algunos dúos que hacíamos a veces, o cuando nos juntábamos a armar los arreglos para la Murga, en la compañera. Acá tiene que salir algo. Claro, decíamos, che, bueno, era como más, bueno, escuchar la canción, decir, ¿qué cantás vos, qué canto yo? Y sale, y se prueba, y sale, y quedó esto. Muy bueno. Más orgánico, digamos, fue muy orgánico, o sea, con ella fue muy orgánico armar los arreglitos para la canción. Excelente, excelente. No vamos a salir de la temática también que tiene que ver con lo existencial. Vamos a salir por ahí un poco de lo artístico, propiamente dicho, de lo musical, pero hemos charlado varias veces también aquí, que ustedes llevan adelante también en Trevelyn, y desde Trevelyn también compartirlo para diferentes lugares de la comarca, varios encuentros y terapias que tienen que ver con terapias alternativas o complementarias, mejor dicho, aquí en Trevelyn. Me gustaría que nos reiteres y nos compartas nuevamente los laburos que están haciendo. Dale, sí. Por el momento estoy laburando un poco en soledad. Y estoy armando algunas propuestas, o sea, estoy atendiendo online también a gente de otros lugares de Argentina y de algunos lugares del mundo también. Y después, bueno, haciendo terapia, biodecodificación y terapia gestáltica con algunas personas en Trevelyn, en una casita de barro que estamos ahí laburando. Y después, también sí, algunas propuestas grupales, o sea, vengo ahí como tratando de que se abra un espacio grupal con escenas teatrales, digamos, terapia gestáltica con escenas teatrales, que es algo, me parece que, bueno, mi intención un poquito es que se rompa un poquito esta cosa de lo individual, de haber mi espacio donde yo cuento mis cosas, que nadie se entere de lo que a mí me pasa, sino que en lo grupal se abre como una posibilidad de ver que nos pasan las mismas cosas. Como que las dolencias, las necesidades, las formas de vivir, las cosas que nos van pasando, la percepción de lo que nos va pasando, son muy parecidas o tienen un punto de anclaje bastante similar en la mayoría de las personas. Entonces, está bueno ver, digo, como si bien somos seres particulares, podemos tomar un montón de información cuando estamos compartiendo un espacio de autoconocimiento o de autopercepción con otras personas. Porque las cosas que nos pasan pueden ser similares, pero los puntos de vista son tan particulares que nos abren en una cantidad de perspectivas para poder ampliarnos, que es muy interesante. Y la herramienta de las escenas teatrales, bueno, yo me formé en un espacio donde trabajábamos con terapia Gestalt y escenas teatrales, y la verdad que es como, es muy, muy, muy potente. Sí, es fuerte y movilizante. Muy potente. Me ha tocado estar en algunas... Claro, las constelaciones, por ejemplo, las constelaciones familiares tienen mucha potencia también, que tiene esta característica grupal, donde se ponen en juego una cantidad de inconscientes conviviendo en un mismo espacio que no tiene límites, digamos, las posibilidades que aparecen. Entonces, en una escena teatral, que bueno, tiene un montón de pormenores que no vamos a entrar en detalle, pero también tiene como estas características de lo que aparece en el encuentro, en el campo, como se dice en las constelaciones, en el campo suceden un montón de cosas. Cuando salís del campo, bueno, volvés a tu yo, digamos, pero cuando estás en el campo, estás interactuando con cosas mucho más amplias, cosas que no sabías que estaban ahí en vos, y que tienen que ver con las vivencias y con las historias de las personas que están ahí en el campo con vos. Fer, de alguna u otra manera, a ver, si bien somos, el álbum tuyo está relacionado estrictamente al arte, a la música, etcétera, pero creo que también ahí puede encontrar algunos puentes también con la cuestión de las terapias complementarias, ¿no? Ahí, no es un límite cerrado. No, no, yo lo veo un poco como, digo, esto también es una, en mí por lo menos, es una apertura o una posibilidad de no disociarme, ¿viste? Porque yo puedo trabajar como terapeuta, pero también puedo estar cantando y trasnochándome en un bar, digamos. Ah, llamámelo porque... Bueno, o sea, me parece que esa cuestión, yo no quiero que se me disocie internamente, digamos, como que, si no es como, a ver, ahí va el que hace música y ahí va el terapeuta, ahí va el, no sé qué, el padre de la familia de la evolución. Y me parece que somos todo una misma cosa, digamos, porque en todo lo que hacemos aparece, o sea, yo como terapeuta no soy, solamente estudié bibliotecación, terapia distáltica, un montón de otras cosas, pero soy músico también cuando soy como terapeuta. Y la sensibilidad artística me ayuda mucho más, muchas veces, que la teoría que tiene que ver con las terapias. Porque en las terapias hay mucha cosa rígida de lo que hay que decir y esa cosa, y eso yo no, ni lo uso, digamos. O sea, yo prefiero estar escuchando... ¿Virás con la guitarra normal que no hay? Exactamente, ¿viste? Como, entonces, el guitarrazo, a veces, es más efectivo que... ¡Ajá! ¡Qué grande, Fer! ¿Cómo podemos hacer para, tanto en lo musical como en la escuta? ¿Cómo aquel que quiere, o aquella que quiere ser parte de una de las terapias, por dónde se puede comunicar o cómo se puede comunicar con vos? Bueno, está el Instagram, es fernando.starke, arroba fernando.starke, es el de las más, de las terapias, digamos, el espacio terapéutico. Y después, bueno, el 9 de septiembre estoy proponiendo un espacio de terapia, un encuentro, un... ¿La semana que viene? Prácticamente. Claro, sí, más o menos. Un encuentro de Gestalt con escenas teatrales, así como un encuentro o dos encuentros, veremos para qué se presta, digamos. Pero la primera propuesta es esa, digamos, el 9 de septiembre, a las 10 horas, ahí en Trevelling, en la cajita de barro. Después, quien esté interesado o interesada, me escribe ahí por el Instagram o por el WhatsApp también, que está ahí en el Instagram para escribir. Y la parte musical es fernstarkemusica en Instagram también. Y después, bueno, algunas cosas de YouTube, también hay historias de YouTube, alguna página también, un poco con algunos delirios, digamos, de escritura, más de cuentos o de historias. Qué bueno. Que es un espacio, algo de Wix, no me acuerdo ya, pero está ahí en el Instagram, o sea, no me lo acuerdo de memoria porque son... Pero sacando el Instagram llega ahí, ¿no? Llegas al Instagram, fernstarkemusica, ahí tenés un montón de data para ir siguiendo si te interesa. Tango. Una cuestión más relacionada a la música replatense, folclórica, latinoamericana, más tranquila, más introspectiva. O sea, ¿en algún momento puede fluir y aparecer un metal nuevamente, así sin que avisa, sin que avisa? Totalmente. De hecho, si hay un ratito para escuchar el tema más, si tenés un rato, el último tema tiene un rock and roll ahí, algo más distorsional. ¡Apa! Que ahí sí grabó este muchacho Joaquín Chiván en el violín, y está Ray Berti, que es un amigo, que hizo unas voces en ese momento, y ahora si lo cantara él, lo cantaría totalmente distinto, porque tiene otro registro y otra forma de identificarse y de ser hoy él. Entonces, bueno, estamos viendo cómo lo vamos a hacer cuando vaya yo en noviembre para allá. Vamos a hacer un pastiche hermoso que va a ser muy interesante, muy actualizado en relación a quiénes somos hoy y a diferencia de quiénes éramos en ese momento. ¡Qué herales! ¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar para despedirnos? Vamos a escuchar Pasajero. Pasajero. Gracias Fer. Muchas gracias a ustedes, y cuando quieran, dispuestos siempre para charlar. No, es tu casa, cuando quieras pasás por acá. De hecho, le queremos ir a estar con un colchón en este momento, se le tomó realmente... Gracias Fer, de verdad, de corazón. Gracias a vos, Mauricio. Fer Estarque, aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública.